Abasco Abasco lo conoces? Abasco lo conoces? Sí, 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 sí Hola hombre, un poco conocido ¿Y? ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿Cómo le compráis? 99 pesos Bueno, muchas gracias Muchas gracias, que pasen muy bien Chao, chao Muy bien, gracias a todos ustedes Muy emocionante Con mucha, mucha alegría Un poco de gran esperado De gran esperado Sí, bien, sí, sí